Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar este vídeo quería decir que si os queréis unir a Milan, bueno uniros, si queréis meteros a Milan, tenéis que venir primero a Milan, decirme por el chat, pues oye que necesito que me agregues para poder formar la LAN, pues me avisáis obviamente, si no estoy pues intentar uniros al disco que lo tenéis en la descripción, vale, y me habláis por disco y me decís, oye que estoy en la LAN, si me puedes agregar, vale, o cuando me puedes agregar, y pues yo cuando pueda pues os agrego y ya está. Entonces cuando vengáis a la LAN yo pillo vuestra wallet, que lo tenéis en el perfil de Pixels, y entonces ponme aquí acceso y agrego aquí vuestra wallet, vuestra dirección, y ya está. Y aquí vuestra dirección la pongo y os agrego como player y ya podréis farmear, vale. Importante, si queréis farmear, por favor no os intentéis colar en lo de los árboles, vale, que lo tengo aquí arriba, lo tengo aquí para talarlo yo, lo tengo tapado, pero claro, ya sabéis que las LANs las tapas, pero por muy bien que lo tapes y tal, se te pueden colar y tal, entonces por favor no os coléis, porque si veo alguno colándose, le voy a quitar el permiso, obviamente. O si veo alguno talándome los árboles, obviamente le voy a quitar el permiso, entonces os los pido eso, no os coléis, porque los árboles los quiero solo para mí, pero como hay un bug que te puedes colar, pues por eso tengo la LAN en privado. Así que por eso quiero filtrar quién entra y quién no entra. Entonces, si os agrego, por favor, no vayáis a atarrar los árboles, porque los árboles es para solo farmearlo yo, ya que la LAN al fin y al cabo es mía y pues los árboles es algo muy rentable y pues bueno. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un upgrade, que en el upgrade se va a basar en poner dos minas, que bueno, ya tengo una, me falta otra mina aquí, y aquí abajo quiero poner dos mesas de trabajo, ¿vale? Quiero poner, bueno, mesas de trabajo, mesas de trabajo de madera de esta, ¿vale? Para craftear cosas de madera. Entonces, lo primero que necesitamos es el blueprint, que ya lo tengo, ya sabéis que el blueprint se consigue en el Ministerio de Innovación, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Está aquí. Entonces, nos vamos aquí y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a craftear, bueno, ya, yo lo estoy crafteando, ¿vale? Pero para que veáis cómo funciona, para enseñaros un poco cómo funciona el tema de craftear las industrias y tal, el blueprint y todo eso. El blueprint se consigue, ¿vale? Aquí. Aquí tenéis solo el blueprint menos esto, que está bloqueado porque creo que eran de eventos o algo así. Entonces, esto era exclusivamente de eventos, todo por eso está bloqueado. Pero esto sí que lo podemos hacer. Entonces, necesitar solo el blueprint, ¿vale? Que yo en mi caso ya lo tengo, de lo que queráis hacer, ¿vale? Cualquier blueprint vale 10.000 menos el de la cocina, que es esto. Esto es como la cocina esta, para hacer los pasteles y, bueno, la comida en general. Entonces, una vez lo tenemos, pues nos vamos aquí y ya podríamos craftearlo, ¿vale? Porque aquí no veis lo que me pide, pero vamos, me pidió 144 planks, ¿vale? Me he gastado ya 144, me quedan otros 144 y con eso ya tendría las dos mesas de madera. Y ya, pues cuando lo tenga, pues lo pondré, ¿vale? Os lo avisaré por Discord o ya veré por dónde lo digo. Pero bueno, para que se quiera unir, ya sabéis, LAN 3734. Me avisáis por Discord o por el juego y os agrego para que podáis farmar, ¿vale? Que, por cierto, ya está empezando a privatizar LANs y demás. Entonces, por eso yo cada día tengo más ganas de hacer una build, pero claro, necesito gente. Entonces, si tenéis una LAN o, bueno, simplemente queréis farmear y jugar competitivamente, ¿vale? Porque las builds son competitivas, pues decirme en los comentarios si queréis uniros a una build y queréis que hagamos una build para el canal. Porque, pues, si no os hago unir gente, pues no voy a hacer una build, es muy cara. Y, bueno, encima no sé todavía ni cómo voy a hacer para hacer una build porque es que es carísimo. Y la lama costó un montón, entonces, pues, no tengo tampoco mucho para invertir. Entonces, decirme qué opináis, os queréis unir, si tenéis LAN, si podéis aportar algo. Porque si merecéis alguna donación vendría muy bien porque es que es carísimo. O sea, aunque sea, yo que sé, 5 píxeles o algo así. Pero, bueno, ya me diréis porque necesitamos bastante gente para hacer una build. Pero yo creo que puede estar muy guay lo de la build si me gustaría hacer una build. Si veo que no, pues, bueno, pues me uniré yo a una build random y ya. A mí me gustaría hacer una build porque creo que puede estar muy guay, la verdad. Podemos formar una comunidad muy top. Y, bueno, pues nada, dejadme en los comentarios qué opináis. Es una idea que tengo yo ahí, pero es bastante complicado si no hay gente. Entonces, si tenéis ganas, podéis decirme por los comentarios. Dicho esto, suscribiros si no lo estáis, que hay mucha gente que ve mi vídeo sin una suscrita. Dejadme un like y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.